qué tal cómo están amigos del canal el salvador en el campo aquí estamos siempre para todos ustedes pues miren que estamos desde el rancho la esmeralda siempre agradecemos a don jubel que nos comparte el ganadito que tiene ahí incluso si ustedes ya tienen el whatsapp de él lo sube haya su estado de whatsapp tiene su facebook así es que ahí está él para lo que ustedes deseen sobre todo de la raza guir pero puede preguntar ya que también tiene gusera otro tipo de encastes que ustedes necesitan saben que estoy recopilando material para para futuros vídeos he mencionado que voy a hacer uno donde se hablemos de porque se hablamos de que hay razas para romper con sanguinidad y porque es importante y que entendamos bien ese tema y otro tema que ha surgido es y este sí verdad es es sobre todo para la comercialización del ganado es que muchos tienen la idea y quizás está bien fundada lo malo es generalizar de que los que venden ganado solamente venden lo que ya no les sirve lo que le llaman descarte entonces dice para qué voy a comprar o cómo a vender a alguien lo que no es bueno o sea lo que está bueno jamás lo vendería y aunque yo sé y explicado que existe esa práctica lo que digo que es malo es generalizar que todo mundo lo hace porque no funciona así y sobre eso que dicen de que nunca se va a vender lo que es bueno hay una explicación y vamos a tratar de explicarlo ahora bien vamos a mencionar en otro vídeo siempre de aquí del rancho la esmeralda estábamos hablando de algunas características de la raza guir que hablamos de su cabecita de sus orejas de los cabos del lomo la jiva y por hace algunos lo están pensando también podemos hablar del peso los toros adultos de la raza guir bien a pesar 750 kilos si estoy bien en las matemáticas vamos a ver 7 x 2 14 de 1400 libras pero estamos hablando de 1500 a 1600 libras más o menos ahí verdad perdóname si me pasó o no llegó pero ahí estamos más o menos y ese desarrollo lo logran cuando cumplen 5 años y llegan a ese a ese momento hablando de las hembras adultas dice que estoy leyendo la información que pueden alcanzar un peso de 450 kilos si esto lo multiplicó por 2 me da 800 900 más o menos 1000 libras 1000 libras 1100 libras cuando llegan también a su adulta hablando entre los 4 y 5 años los becerros al nacer pesan 25 kilos unas de 50 a 60 libras más o menos más o menos en el caso de los machos y en el caso de las hembras andan más para igual 24 kilos siempre en 50 a 55 libras y por supuesto se van desarrollando rápido a los dos años ya se ven ya grandecitos los machos las hembras y bueno ya estos son promedios hablando de y nuevamente lo voy a decir no es malo decir que son razas lecheras en la raza guir es buena lechera aún aún fíjense que estaba descubriendo algo que me pareció interesante yo he dicho en anteriores vídeos que la raza guir normal la raza no la raza guir normal la raza guir overwhelming la raza guirобраз 3 prep 7 h lady la cadena guirking great color música la raza guirking qué distinguir los brazos no香港 la raza guir 특히 Fine Chicas de Chile cambia las emociones estáborea acuerden de ella en el tercer minuto de estadounididad no es conocida ganar las dos rutas guir flooding que Muirking cruzar con raza europea que también son lecheros y donde se mezclan las dos características por las cuales el guir se destaca así es que ya esta información pues la he mencionado que en brasil es donde se ha consolidado la raza guir donde se creó la raza guirolando que es la raza de leche y también doble propósito con la robusticidad del kir que puede aguantar estos terrenos estos terrenos tropicales y aquí está el dato que estaba buscando de cómo se creó el guirolando vamos a ver cinco octavos de holstein es lo que yo siempre confundía yo sabía que era cinco octavos de algo y tres octavos de algo pero es cinco octavos de sangre holstein y tres octavos de sangre y lo que nos da la raza muy bien dicho esto sólo lo dejo aquí con el resto del vídeo si quieren información precios sobre esto pues pueden llamar a cristiano pueden llamar a mí o al propio don joven para esto cualquier cosita dejen en la caja de comentarios y ahí estaremos pendientes siempre de lo que ustedes estén buscando soy ricardo escobar del canal el salvador en el campo siempre los saludamos a todos bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.